La verdad es que Nepal la está pasando muy mal, hay una catástrofe espantosa. Allí estamos hablando de uno de los países más pobres de Asia, que por otra parte ya hemos dado cuenta, tanto en este noticiero como en el internacional, sobre cuál es la situación que se vive en ese país, Pedro. Efectivamente, Cecilia, más allá del terremoto que atrae la atención, por supuesto, a todos los medios de comunicación y a nosotros también, efectivamente, Misiones Internacional, hemos hablado bastante de Nepal, un país gobernado por décadas por una monarquía, una guerra civil, un movimiento denominado maoísta que trató de tomar el poder. No se puede formar un gobierno de manera estable, esto por supuesto dificulta la ayuda justamente para esta situación crítica. A ver, recordemos, Nepal está enclavado entre India y China, es un país que uno lo mira, aparece un rectángulo enclavado entre China e India, con un valor cultural impresionante, con templos, con monumentos muy afectados, porque según la prensa de Nepal, que esto es gracias a la era de internet, es increíble que a veces siga funcionando, porque está llegando la información a través de la propia prensa de Nepal, donde señalan las dificultades para brindar ayuda justamente porque estamos hablando de una zona muy montañosa, está el Everest, Kathmandú es la capital, por eso se lo llama el techo del mundo, y las dificultades para formar un gobierno, para tener un gobierno estable, y un país extremadamente pobre en la prensa de Nepal, justamente señala las grandes dificultades o las serias dificultades para poder ayudar a la población. Las cifras, como suelen pasar en estos casos, van aumentando minuto a minuto a medida que llega la información, la propia prensa de Nepal dice que ya hay más de 4.000 muertos, que piensan que esto llegue a más de 7.000, es lo que la propia prensa de Nepal está señalando en estos minutos. Situación complicada, crítica, más allá de la buena noticia en este caso, de que argentinos que estén allí o que están allí, han sido podido, han sido, sí, podido rescatados, han sido rescatados con vida, una situación complicada en un país, además que se sabe que va a haber terremotos, porque este es otro de los temas fundamentales, en 1934 hubo un terremoto muy serio, y este es uno de los problemas que siempre enfrentan estos países, donde se sabe que va a haber otra vez un terremoto, lo sabemos de Chile, lo sabemos de otros lugares, se sigue construyendo sobre las mismas ciudades, sobre los restos, sobre los escombros, se reconstruye un problema que no parece tener solución, en la mayoría de los casos, nosotros podemos nombrar muchísimas ciudades, Managua, Nicaragua, que conoció el famoso terremoto a comienzos de la década del 70, y lamentablemente muchas veces se vuelve a construir sobre esas mismas ciudades. Todo bien.